El agradecimiento a Fermín Imán, presidente del Aeroclub Belvil, al legislador Dardo Iturria, por las intensas y permanentes gestiones que desarrolla en favor de las instituciones de Belvil, por supuesto con el apoyo y el acompañamiento municipal. Esto es lo importante que destacamos siempre, ya poder acreditar cuatro años ininterrumpidos de gestión conjunta y transparente. Encontramos la vía más clara para este tipo de mecanismos de subsidios, así que agradecimiento al gobernador, al ministro Masay y a todas las instituciones de la provincia que hicieron posible que se entregue hoy este subsidio al Aeroclub y otra parte similar a la municipalidad que se va a destinar, como es de libre disponibilidad, a mejorar algún mobiliario urbano, o alguna cosa deteriorada que siempre hace falta. El portador de los subsidios, legislador provincial Dardo Iturria, destacó los lazos institucionales entre el gobierno provincial y el municipio de Belvil. Este gobierno de la provincia de Córdoba, encabezado por Juan Echareti, tiene una particularidad. Se respeta la institucionalidad y eso me parece bien. Los derechos de un belvillense, de un vecino del Departamento de Unión, es el mismo que pueda tener el de Nueva Córdoba. Y esto habla bien y a las claras. Por eso con el intendente de Belvil, con Carlos Briner, siempre lo hablamos y lo que manifestaba recién ayer, ha tenido una audiencia con el ministro de Gobierno donde se puso en agenda no sólo de las obras, los proyectos que hoy están en ejecución, sino también una mirada hacia adelante, que ha planteado el intendente lo que quiere para su Belvil y el gobierno de Córdoba, que de alguna manera siempre lo ha hecho y lo va a hacer hacia adelante. Pero básicamente hoy nos convoca, porque hace muy poquitos días tuvimos un evento maravilloso en el aeroclub de nuestra ciudad de Belvil, del Departamento de Unión, donde Fermín y sus colaboradores, sus directivas, la verdad que debo hacerlo público, felicitarlos, el trabajo que hacen, la pasión, la vocación que tienen por su club. Entonces nosotros hoy venimos a hacer efectivo lo que anunciamos en ese evento, de un subsidio de 150.000 pesos que lo canalizamos, como bien lo decía el intendente, a través de la municipalidad para hacer los fondos públicos, tienen que ser muy transparentes. Hoy la sociedad nos demanda eso y qué mejor que hacerlo por los gobiernos locales y poder hacer hoy esta entrega al aeroclub y también al municipio, porque siempre trabajamos de esta manera, ordenada, proyectando. Siempre hay obras menores que seguramente el municipio y el intendente, en este caso encabezado por el doctor Carlos Brines, sabe por supuesto las necesidades puntuales de cada institución y de cada obra de esta ciudad. A su vez, Fermín Imán, presidente del aeroclub, agradeció el aporte oficial. Desde 2012 a esta parte hemos estado abocados a recuperar el club que teníamos en ese momento y bueno, venimos logrando lo, venimos día a día trabajando junto a una comisión directiva que le ha puesto el pecho, que se ha sacrificado mucho en volver a recuperar el club que teníamos. Simplemente palabras de agradecimiento, tanto al legislador Dardo Iturria como al intendente Carlos Briner por el apoyo que nos dan no sólo en la realización de este evento, sino también en el día a día del club. La ayuda económica es muy bien recibida, pero también sirve para renovar el compromiso de la familia, del aeroclub, de todos los integrantes, a quienes también tengo que agradecer muchísimo. Las familias son las que nos bancan cuando nos abocamos al club, nos abocamos a esta tarea de reconstruir nuestro club. Y bueno, palabras de agradecimiento para todos los que han hecho posible esto. Y bueno, esperemos que podamos seguir trabajando y prontamente tener el club que teníamos.